El proceso de informatización de la sociedad cubana tuvo en el año 2016 un momento muy significativo. Para el año 2018, uno de los retos fundamentales de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa S.A., ya anunciado, es la salida de Internet para los móviles de los cubanos. Nuestro equipo recorre hoy algunas de las radiobases instaladas en la capital cubana que generarán y posibilitarán este servicio. ¡Acompáñenos! Se está desarrollando un proceso bastante intensivo de despliegue de radiobases móviles en todo el país. Y aquí en la capital se ha hecho con mucho énfasis porque la capital tiene prácticamente la mitad de los clientes móviles de todo el país. Y es importante crear las bases y ese despliegue tecnológico con gran rapidez que se está haciendo por parte de Etexa va a influir positivamente en brindar un servicio con mayor calidad y eficiencia a nuestros clientes. Comenzamos en el 2015 en La Habana con una cantidad de radiobases y hemos ido incrementando significativamente, como le decía, a pesar de todo lo complicado del proceso, hemos puesto gran cantidad de ellas en La Habana en el 2016, 2017, 2018. En antiguas zonas de silencio en las que ya conviven las tecnologías 2G y 3G, mejora el servicio de llamada de voz y se permite el dato, garantizando que no exista interferencia ni pérdida de señal. Pero, ¿cómo se realiza la instalación de una radiobase y cuán complejo es este proceso? Tenemos un software que es el que nos dice dónde están los lugares más críticos con cobertura, tema de transmisión del móvil y a raíz de ese programa es que nos dice la ubicación de dónde es que debe estar el equipamiento. Y con esa ubicación es que nosotros nos dirigimos al lugar y seleccionamos una mejor solución para instalar todo el equipamiento que casi siempre, como ven, es una edificación que es menos costoso del proceso de instalación. Como pueden ver, este es el equipamiento que compone la radiobase, el equipo, que es donde está el procesamiento de toda la señal y la torre con sus antenas y los radios ahí arriba instalados. En esta específicamente le va faltando nada más que es la transmisión y la instalación de la energía eléctrica para poder empezar a funcionar como el equipamiento como tal. Después de que se instale, se hagan las pruebas pertinentes de cobertura y que cumpla con los requisitos y los parámetros establecidos, es que se pone en explotación al servicio. El proceso es un poco complicado, pero hemos venido avanzando significativamente para que todo esté listo en su momento y el servicio salga con la calidad necesaria. Conversamos ahora con José Leonardo Rubio, jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento de la Red Móvil de La Habana. Nosotros recibimos la radiobase y comenzamos primeramente un chequeo de la inversión en sí a partir de la tarea técnica que se dio y hacemos una revisión total del sitio junto con los compañeros de inversión. A partir de datos que nos da la fase de planeamiento de la división de servicios móviles, nosotros comenzamos a instalarle estos datos a la radiobase y nos encargamos de levantar el servicio que en una primera fase va a ser un servicio de prueba, aunque va a estar ya dando servicio a la población. Decimos que es un servicio de prueba porque en este tiempo, que es prácticamente un mes, se pueden hacer cambios físicos. Cada radiobase que sale, como ya expliqué, sale ya con los dos servicios. Caso tal de que podamos resolver tanto el problema de voz, pero fortalecer mucho el problema de datos. Caso tal de que cuando se decida que el servicio base se va a implementar ya para la población, para nuestros clientes, sea un servicio de calidad. Y para eso, repito, se necesita un buen plan de inversión para que la sensación del cliente sea buena, porque no resolvemos nada de levantar el servicio y que realmente sea un servicio humano. Entonces es preferible dedicarnos un poquito más de tiempo en la implementación de los nuevos sitios para que el servicio salga con la calidad que queremos brindarle a nuestra población. Quiere decir que es un proceso que puede demorar más o menos tiempo, pero es imparable en la medida que también vaya siendo más fiable y la tecnología de óptima calidad. La tecnología que estamos implementando es de una calidad óptima. Está a un nivel comparable a cualquier país del mundo. Es una tecnología probada ya en nuestro país y que se ve que ha dado muy buenos resultados. Repetimos, seguiremos trabajando en este momento para primeramente sacar el servicio en las dos tecnologías que están autorizadas y después continuaremos el plan de desarrollo tanto en sitio como en tecnología para lograr que nuestros clientes se sientan satisfechos de verdad del servicio que le quiere brindar la empresa. El ministerio de la comunicación en nuestro país está haciendo acciones, bastante intensivas para abrir los servicios celulares en su máxima presión a todo el pueblo. A pesar del bloqueo norteamericano, nosotros estamos trabajando y lo vamos a lograr. Y los trabajadores de TELSA y todo el que está comprometido con el proceso de servicio, estamos trabajando, como decía, con un gran sentido de pertenencia, con una gran responsabilidad hacia adelante para que todo salga como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!